Hablan de la reforma laboral, todo esto impuesto desde el extranjero y promovido por los potentados nacionales. Todo esto que en esencia significa privatización, pillaje y graves retrocesos sociales. Pero desgraciadamente esto no es lo que ha predominado, pero desgraciadamente esto es lo que ha predominado ante la ausencia irresponsable de una agenda propia apegada a nuestra realidad, que atienda los grandes y graves problemas nacionales como la falta de crecimiento económico, la corrupción, la falta de empleo, la impunidad, la inseguridad, la desigualdad, la marginación de los jóvenes y el empobrecimiento del pueblo. Estos serían los temas principales que se deberían de estar tratando en esta Cámara de Diputados, no la agenda impuesta por los buitres del capital internacional con la complicidad de la logistía de nuestro país. Cabe mencionar que al igual que en otras ocasiones las iniciativas de reforma, como aquí se ha dicho, presentadas por los grupos parlamentarios del PRI del PAN, que son prácticamente iguales, hay incluso párrafos idénticos, lo cual demuestra una vez más que todos estos enjuagues se llevan a cabo y se deciden desde la élite del poder, que sólo se ve al poder legislativo como una simple oficina de trámite. Ahora bien, ¿por qué nos oponemos a esta reforma electoral? Entre otras cosas, porque se propone que a partir, como aquí se ha dicho, del requítico salario mínimo, 10 veces menor que al de los Estados Unidos, se pueda contratar a trabajadores por hora. Es decir, un obrero que labore una hora, cobraría alrededor de 7 pesos, y el que labore 4 horas, cobraría 29 pesos, la mitad del salario mínimo, dinero que no le alcanzaría ni para el pasaje. Además, pretenden contratar a trabajadores sujetos a periodo de prueba, hasta por 6 meses, dejando que el empleador pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Lo mismo sucedería con trabajadores contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, se legaliza la subcontratación, dándose lugar al pago de bajos salarios sin prestaciones y a fraudes legales contra los trabajadores, entre otros graves retrocesos que se contemplan en las dos reformas, en la propuesta por el PRI y en la propuesta por el PAN. Estamos aquí porque había la intención de aprobar esta reforma en sigilo, en silencio, sin que la gente supiera nada, aprovechando mañosamente la Semana Santa. Todo ello, desde luego, con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión y de Televisa en particular, que como es costumbre, nunca informan de lo que no le conviene a sus dueños, que dicho sea de paso, forman parte de la mafia del poder que domina en el país. Pero afortunadamente, al parecer, por ahora, ya no lograron su cometido y van a tener que convocar a foros como lo propusimos y lo hicieron valer las organizaciones sindicales independientes con sus protestas para ventilar este importante asunto y escuchar la opinión de los trabajadores, de sindicalistas, de patrones, de especialistas y de ciudadanos en general. De modo que no ha sido en vano expresar nuestra inconformidad, sobre todo, a partir del 31 de marzo, en que los legisladores de nuestro movimiento, a los que felicito en este acto por su actitud congruente, legisladores del PRD, del PT de Convergencia, que hicieron en la tribuna la primera protesta pública en este recinto parlamentario. Por último, hago una consideración final, independientemente de lo que digan nuestros adversarios. Nosotros tenemos la convicción, creemos firmemente, que la aplicación del modelo neoliberal y de todas las reformas que se han llevado a la práctica con ese propósito en beneficio exclusivo de un grupo de potentados, es la causa principal de la actual crisis de México y, en particular, del estallido de odio y resentimiento que se padece en todo el país. Esto es lo que ha originado la actual situación de inseguridad y de violencia que se padece en el país. Ellos son los responsables. Ni modo que la responsabilidad ahora recaiga en el pueblo de México. De ninguna manera los responsables de la actual tragedia nacional tienen nombre y apellido. Son los integrantes de la mafia del poder que por su ambición desmedida están destruyendo al país y están desgraciando a la mayoría de nuestro pueblo. Por eso estamos aquí. Tengamos en cuenta que con todas estas contrarreformas no sólo se genera más concentración de riqueza en unas cuantas manos. No sólo se produce más pobreza sino también se provoca más resentimiento y más tirante social. Se está atentando constantemente contra el pacto social. Se está atentando contra la paz y la estabilidad social y política de nuestro país. Por eso resulta inaudito e increíble que quienes son los responsables de la tragedia nacional insistan en mantener la misma economía de élite a costa del sufrimiento y de la destrucción de nuestro país. Amigas y amigos sigamos defendiendo al pueblo y a la nación pero al mismo tiempo sigamos trabajando con dedicación y entusiasmo en la organización de nuestro movimiento Regeneración Nacional Morena que es aunque no les guste a nuestros adversarios y mucho menos a los de la mafia del poder la única opción la única esperanza para millones de mexicanos. por eso sigamos por eso sigamos trabajando con una mano como ahora defendamos los intereses del pueblo el patrimonio de la nación y con la otra mano vamos a seguir organizándonos desde abajo para fortalecer nuestro movimiento y lograr la transformación del país lograr el renacimiento de México lograr sacar a México de este atolladero sacar a nuestro pueblo de la pobreza de la marginación de la inseguridad y de la violencia vamos a seguir luchando trabajando ocupemos la mayor parte de nuestro tiempo en hacer labor de orientación y concientización tenemos que convencer a más gente sobre la autenticidad de nuestro movimiento sobre la autenticidad de nuestras intenciones que nadie dude no somos iguales porque ahora con esta crisis muchos pierden la fe y otros se dedican a decir que todos son iguales no nosotros no somos iguales nosotros no mentimos no robamos no traicionamos al pueblo y vamos a lograr el renacimiento de México sigamos haciendo esta labor diciendo que tenemos un proyecto alternativo de nación que si podemos sacar a México adelante que si sabemos cómo hacerlo y que no se justifica lo que está sucediendo porque nuestro país a pesar de que lo han saqueado por siglos es uno de los países con más recursos naturales en el mundo y tiene además su principal recurso un pueblo bueno noble trabajador por eso no perdamos la fe sigamos adelante si hay salidas todo estriba en que hagamos a un lado a la oligarquía todo estriba en que derrotemos a este grupo de potentados que lo hagamos de manera pacífica sin violencia que les ganemos en buena elite con la participación organizada del pueblo para establecer en México una auténtica una verdadera democracia un gobierno del pueblo y para el pueblo para que de esta manera se distribuyan con justicia las riquezas del país alcancen a todos se mejoren las condiciones de vida las condiciones de trabajo y que de esta forma vuelva a recuperarse la felicidad de nuestro pueblo si vamos a lograr el renacimiento de nuestro país lo vamos a lograr entre todos desde abajo a partir del criterio de que solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo puede salvar a la nación vamos hacia adelante amigas y amigos muchas gracias de todo corazón por estar aquí a esta hora resistiendo el sol pero vale la pena luchar los pensionados los ancianos respetables de una organización tienen un lema extraordinario dice dejar de luchar es empezar a morir felicidades a todas y a todos ustedes por eso nos sentimos fortalecidos y les decimos de manera particular a los trabajadores electricistas que estamos con ellos y que tengan presente que hemos hecho dos compromisos uno que al triunfar Alejandro Encinas como gobernador del Estado de México se va a crear una empresa pública del gobierno del Estado de México para dar trabajo de nuevo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y como no va a ser posible ocuparlos a todos en esta empresa en el 2012 cuando triunfe nuestro movimiento todos van a ser recontratados y vamos a restablecer la empresa luz y fuerza del centro es un compromiso que estamos haciendo calderoncito está totalmente equivocado y él sabe que miente no se canceló se cerró esa empresa pública porque los trabajadores fuesen ineficientes y una carga para el presupuesto se hizo y él lo sabe bien nada más que es un hipócrita porque quería ponerse como siempre de rodilla al servicio de los intereses de las empresas privadas nacionales y sobre todo extranjeras pero cuando triunfe nuestro movimiento todo esto va a cambiar ya no vamos a estar comprando la energía eléctrica a las empresas extranjeras a las empresas españolas vamos a poner a trabajar a toda su capacidad a las plantas de generación de energía del sector público a las hidroeléctricas y va a haber mucho trabajo para el pueblo de México se va a acabar con la corrupción y lo mismo les decimos a los trabajadores mineros que cuando se dé el cambio ese integrante de la mafia del poder Germán Larrea ya no va a tener influencia y se les va a escuchar a ellos a los trabajadores que han sido humillados que han sido vejados vamos de nuevo a recuperar todos los derechos de los trabajadores mineros de este país y de manera muy especial le digo a los trabajadores de Mexicana que hacemos el compromiso de que se va a restablecer su fuente de trabajo que van a tener de nuevo su empresa porque ya no va a haber el predominio de Gastón Azcárraga otro miembro de la mafia del poder que como le ayudó a Felipe Calderón en el fraude electoral le permitió que saqueara a Mexicana y que despidiera a los trabajadores todo esto se va a corregir todo esto lo vamos a revisar quiero que quede muy claro se va a aplicar la constitución porque ese es nuestro programa la constitución nada más se respeta en la forma pero se viola en el fondo esta mafia ha establecido una república simulada falsa una república aparente nosotros vamos a hacer valer la constitución y sobre todo el artículo 27 ese que señala que es la nación la dueña originaria de las riquezas de nuestro país para beneficio de los trabajadores para beneficio del pueblo de México me dio gusto estar con ustedes de nueva cuenta muchas gracias que viva el pueblo de México viva viva México viva México viva México es un honor luchar con obrador es un honor luchar con obrador es un honor luchar con obrador ¡Es un logrador! ¡Es un logrador! Compañeros, porque somos morena y somos mexicanas y mexicanos, entonaremos con amor y respeto nuestro himno nacional. ¡Es un logrador! 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 L�alzó un brujil de vivir y vivir! ¡Viva México! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva nuestro presidente legítimo! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! Perraza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más que un credencial de elección. Quien se en la patria recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraudes solo hace falta organización. ¡Viva Morena! El movimiento del pueblo unido para cambiar. ¡Viva Morena! La vida política lograremos en general. ¡Viva Morena! El pueblo puede salvar al pueblo de Cabo C. ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! Te invito a ser un protagonista. ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! ¡Viva Morena! Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no desguarde el resultado de la elección Para que no nos brincan con bravos, de eso no hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido va a cambiar Morena, la vida pública no la demostra en general Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá Morena, te invito a ser un protagonista del cambio en paz Si este pueblo se organiza, no nos gana, te devisa Morena, todo esto para la izquierda, para arriba Morena hija, Morena hermana, Morena padre de la nación Protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional En 2012 se necesita ganar la lucha electoral Que la derecha ya no desguarde el resultado de la elección Para que no nos vengan con bravos, de eso no hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido va a cambiar Morena, la vida pública no hablaremos de general Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe Morena, te invito a ser un protagonista del comité La organización es la mejor manera de ganar en 2012 democracia verdadera Y poco le importamos a la minoría, la paz Defendamos nuestro voto, bien luchones, pero en paz Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país Un gobierno que al final haga el pueblo feliz Son los puntos que Morena, rescatemos la nación Yo te invito al movimiento de la regeneración Que la derecha ya no desguarde el resultado de la elección Para que no nos vengan con fraudes, de eso no hace falta organización Morena, el movimiento del pueblo unido va a cambiar Morena, la vida pública lograremos de general Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe Morena, te invito a ser un protagonista del comité Morena, organizados defenderemos nuestra elección Morena, infórmate en el periódico Regeneración Morena, el pueblo puede salvar al pueblo y a Morena Morena, te invito a ser un protagonista del cambio en paz Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe Morena, invita cinco a cincuenta mil a su comité ¡Suscríbete al canal!